No sé quién, no sé cuánto, y lo mataron. Entonces, es lo mismo aquí. Por eso Jesús no era así. Jesús vino y empezó a enseñarles que ellos tienen recursos. Jesús empezó a decirle, ustedes den lo de comer, pero no como, mándenlos que se sienten. Y le digo, toma el pan, llévalo. Y cada vez un pedacito nomás, los ponía ahí. Y ellos iban, llévalo. El maestro lo ha dicho. Cuando se iba, ahí estaba multiplicado. En las manos de ellos. Y Jesús les enseñó que ellos tienen recursos. Le dijeron, oye maestro, mira. ¿Cómo hablaste de la higuera? Ah, sí, es que yo soy el grande hombre. Le dijo, ustedes pueden hacer lo mismo. Mira. ¿Ustedes pueden hacer lo mismo? Ah, no, aquí Japón. No, ustedes pueden hacer lo mismo. Aquí Raena, aquí Estados Unidos. Mira, Estados Unidos tiene las desventajas de la profecía, que está en su contra. La bendición de Dios está en su contra. No hay bendición para ellos, no hay maldición. ¿Admirarlos? ¿Qué tienen para admirarlos? Han rechazado a su profeta. Han dado la bienvenida a los profetas. Han cruzado la línea entre misericordia y juicio. ¿Y dónde está la bendición? En el oeste. La segunda cabalgata apareció como jefe inútil. La chusma. La chusma del oeste. Tenemos todo, geográficamente. Estamos en el oeste. Somos la última parte de la tierra. Tenemos la profecía a nuestro favor. El mensaje a nuestro favor. La Biblia a nuestro favor. Dios a nuestro favor. El cielo a nuestro favor. Solamente hay que entrar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a iluminar nuestro entendimiento. Va a abrir nuestros ojos. Y va a dar más a darnos cuenta. Como ellos. Queremos ver a Dios. Queremos la verdad. Si empezaron a seguir al Cordero por donde quiera que iba. Si buscas el reino de Dios, dijo el profético, ni siquiera lo encuentres. Búscalo. Y las demás cosas serán galladidas. Si solo buscándolo se añade que será hallándolo. El problema es un sistema. Un sistema diseñado para tener a la gente. Atrapados, esclavizados. Teniendo tantos recursos. ¿Cómo puede uno del mensaje con tantos recursos, hermano? Estar en una condición tibia, almidonada, derrotada, ignorante. Quejándose y echando la culpa al diablo y hablando mentiras. Cuando tiene recursos. Recursos para adopción. Recursos para vida eterna. Recursos para reproducir la vida de Gedeón. La vida de Josué. La vida de Josué. La vida de Daniel. La vida de Isaías. Jeremías. Tiene los recursos. Pero habrá un despertar. Como despertó Eliseo. Como despertó cada uno de los profetas, los apóstoles. Mira Pedro. Despertó. Y dices que. No va a quedarse sin resultados el mensaje. Y cuando vemos a los cristianos despertando esos recursos. Te das cuenta como quisieron tener la fe. Para moverse. Para acompañarismo. Para anhelar. Te das cuenta antes si hablábamos de una vida correcta. La gente medio que se acobardaba. Uy, es tan difícil. Cuando le hablábamos de cosas tremendas. Uy, tan dura la predica y todo por el estilo. Te das cuenta ahora. Veo, sí señor. La fe ha crecido. Nos gusta el desafío. Está cambiando el mundo interior. Amén. Y eso no se va a detener. Eso no va a detener. Porque el reino de la piedra cortada sin mano es indestructible. Y es el reino de los hijos de Dios. El reino del pueblo de Dios. Y el reino de la piedra cortada sin mano. ¿Sí? Y la piedra de granito blanco. El misterio de Dios. El mensaje del séptimo ángel. El abrir de los guiote sellos. Hazlo protagonista. Sí. Listo. Y ahora hay quien lo detenga. Porque ya no será dado ese reino a otro pueblo. Es el reino de los santos. El reino del pueblo de Dios. Ya no hay otro reino que viene después de eso. Es el reino de la palabra del Señor. Tenemos los recursos. Pero el sistema de Roma siempre es mantener ignorante a la gente de sus recursos. ¿Se da cuenta? Cuántos años nosotros. Pero la misma gente. En otras acciones. En otros deseos. Viajando. Moviéndose. Piénsalo. Es impresionante. Ver a hermanos. Hoy día mismo están viajando otros a Argentina. Israel. Ellos también. Juan también está haciendo y saliendo. Sí. Sí. Moviéndose otros por Chile. La fe crece, hermano. Crece. Se da cuenta. La fe crece. Para no estar atados a un sistema. Pero por eso la paciencia se cumple cuando ellos dijeron. Queremos el libro. Eso. Es un pueblo. Ahora quiero la palabra. No, pero ¿quién es quien es la iglesia? Quiero la palabra. Primero la palabra. Si hay la palabra. Iglesia mejor. Un predicador mejor. Pero quiero la palabra. Quiero el libro. Sí, pero no hay donde. Aunque sea en la plaza y nos paramos. No hay vaga. Aunque sea de pie. Pero quiero el libro. Esa es profecía. ¿Por qué? Cuando el libro vino, su corazón cambió. Su lloro, su lamento por haber fallado a Dios. Cuando el libro vino, entonces el sello de Dios. Entonces no se mancharon, no se contaminaron con mujeres. Siguen al cordero por donde quiera que va. Entonces son victoriosos. Son redimidos. Porque de eso se cayó de unidad y compañerismo con Dios. Y el único medio para regresarnos a eso, es el libro. Juan anda, pide el libro y cómelos. Y cuando lo comas, de hecho, es dulce. Y también te va a amargar. Va a haber problemas, adversidades, dificultades y críticas, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Esa es la necesidad para el tiempo del pingo. Es la necesidad de mucha gente en la tierra. Pueblos, tribus, lengua, naciones. Necesitan oír al que come el libro. Necesitan oír. Come el libro. Dios va a mover a cada uno. Hacer algo a favor del resto del pueblo de Dios. No va a detenerse. Trabajar de esta manera. No detenerse, hermano. Porque es paradójico. ¿Qué les anima a estos hermanos a querer hacer una reunión? Es decir, sin miedo, vengan hermanos los que puedan. ¿Qué les da fe? Parece sencillo, pero nosotros... Yo no hablo casi. Pero son cosas muy sobrenaturales. ¿Qué hizo que los hermanos allá de México quieran hacer una reunión? Detener tantos hermanos. Una hermana. Su mamá, otra hermanita. ¿Qué ha hecho que los hermanos allá de México se vieron? Casi 300 personas. ¿Qué ha hecho que los hermanos en Trujillo, mira cuánta gente... Dos semanas. Todos los días. Desayuno, almuerzo, cena, hospedaje. Luego en Lima, tres semanas. Tres semanas. ¿Qué ha hecho que los hermanos en Trujillo? ¿Qué ha hecho que los hermanos en Trujillo? ¿Qué ha hecho que los hermanos en Trujillo? ¿Se da cuenta? ¿Qué ha hecho eso? Reuniones que no... Que yo no sabido nada que lo iban a hacer. Con lo tanto, de que la novia de Cristo no puede hacer nada, de que el líder no hace todo. Dios lo está mostrando con hechos que no es así. Tenemos la evidencia escritural y tenemos los hechos. Porque la novia escribirá un libro de los hechos. Tenemos hermanos moviéndose que no llevan tristeza, no llevan quejas, no llevan normalidad, no llevan modas. Están llevando anhelo perviente de agradar a Dios. Y se están encontrando unos con otros. Ese encuentro y ese compañerismo tendrá resultados. Tiene resultados. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Tomando lugar a esas cosas. Por eso hermanos, se requiere nada más lo que Elías trajo a escena. Los conmovió de tal manera que dijeron cierto. ¿Cómo va a estar claudicando? Ese era el mismo mensaje del séptimo ángel. Del cuarto de Elías. La audiencia ciega, miserable, tibia. Claudicando a medias. Y empezaron a tener vergüenza de ser cristianos mediocres. Y al desear salir de eso, todo dijo, venga. Traigan a escena. La restauración del altar. Y cuando trabajaron por eso, ahora sí. El espíritu y la esposa dicen, venga. Un clamor por el cielo, un clamor por ver a Dios. En ese altar. Dijo, al Señor, úsame. Quiero que uses mi vida, quiero que enciendas mi vida. Recibiréis poder y me seréis testigos. Quiero ser un verdadero testigo. Uno en el mundo visible y en el invisible. Ahí también quiero dar testimonio. Que no solamente las personas vean que te amo. Que diablos vean. Y sepan como sabían allá. Sé quién es Pablo, decían. Sé quién es Pablo. Sé quién es Arturo. Sé quién es Cedi. Sé quién es Patricio. Sé quién es cada uno. Y yo mismo digo, hey, diablo. ¿Has visto por ahí? ¿A Jesús lo has visto? ¿Qué te parece? Es que lo ayudas por eso, te sirve. Déjame hacerle que le soben de... Como al gatito de atrás para adelante. Adelante. Es que Dios sabe que nos ha dado los recursos para no fallar. No estamos hablando, hermano, algo solamente para animarnos, para ayudarnos, para fantasear como los animadores o los oradores que usan la psicología para animar a la gente. Estamos hablando de profecías. Que no hay quien lo detenga. Estaba escrito que aparecería luz en el atardecer, el mensajero en el occidente, en Estados Unidos. ¿Alguien lo detuvo? No tenía dinero, no tenía recursos, no tenía educación, no tenía el apoyo de nadie. ¿Lo detuvieron? Nadie detuvo. El abril de los siete sellos estaba profetizado. Nadie lo detuvo. Y todas estas profecías que siguen a su mensaje, ¿qué nos va a detener? ¿Está profetizado la derrota de toda mentira? ¿Acaso uno dice, Sequiel 34, que sacará, libertará cada una de esas ovejas que son de él? ¿Ni una quedará presa del falso pastor? Cada predicador debe examinar esas cosas. Debe entender si soy falso. Me quedaré con cabras, una. Porque la Biblia dice que ninguna oveja. Entonces debe haber un interés en saber cómo opera el verdadero. ¿No dijo Jesús en Mateo 25 que el verdadero traerá el alimento de su día, de su tiempo, a la familia de Dios? ¿No dijo que el alimento trae resultados? Habló de este pecerrito. Que lo alimentó y el otro que no lo alimentó. ¡Ah, fanático! No era fanatismo, era vida, era energía que había. Y eso es lo que la palabra de Dios produce. Ya no puede estar tranquilo. Ay, está del ánimo que quiere gastar un poco de energía. Y a veces viajas un poco con milagro y se sobra la energía. Y sigue sobrando, sigue habiendo más energía. Se viaja más, otros se hacen por otro sitio por cada momento. ¡Tabalo! Este hermano de García Modelo. ¿Te acuerdas tu buen tumbe la semana pasada? ¡Tabalo! La fe crece. Aleluya. Sí, hermanos. Es un gran tiempo que Dios nos permite vivir. No soltarse la palabra. Hermano, y echa agua, echa más. Hermano, ya las zanjas, echa más. Y el fuego va a encender esa agua. Porque el Espíritu Santo solo va a encender la palabra de Dios. Es que sigue trabajando por ese compañerismo. Sigan moviéndose, juntándose. Y tenemos todos los medios posibles. Parece sencillo, hermano. Como el hermano, por ejemplo, de San Ignacio. Vino solo. Allá está solo. Pero el hermano, él está llevando con el celular, con disco. Se va por un lado, por otro lado. Y ahí... No se detiene. Porque Dios está mostrando que no es ejército, no es fuerza. Dios está mostrando que no es multitud, no es recursos, no es beneficios. Puede ser uno solo y nadie lo detiene. Cuando Dios se enciende, aunque sea una zarza, no se apaga. Si la zarza no se apaga, ¿qué será que encienda el robo? El robo. El robo. Si la zarza no se apaga, pues hermano, piensa. Es como dijo en los días de David. El más débil va a ser como David. Si el más débil es como David, pues hermano. ¿Y qué será el fuerte? La palabra de Dios. Por eso es que en el mundo de Dios no existe el desánimo. No existe la tristeza, la melancolía. Dice gozo, paz, dignidad, bondad, temblanza, matedumbre, fe, virtud, ciencia. No existen las cosas cerradas. Es gloriosa las promesas. ¡Ánimo! ¡Gracias!